¿De qué vale conseguir las cosas? ¿De qué vale luchar tanto por ello? ¿De qué vale tanta lucha inaudita si después te excluyen y todo te lo quita? Ahora, llévalo donde necesites, explícalo como puedas, pero en verdad no tiene sentido que un día nos sintamos excluidos. ¿Comprender una cosa así es engañarse a sí mismo? Pues es muy difícil entender que tu exclusión llegue a suceder. ¿De qué vale conseguir las cosas? ¿De qué vale luchar tanto por ello? ¿De qué vale tanta lucha inaudita si después te excluyen y todo te lo quita? Nos pasamos la vida luchando, escribimos la historia sin notarlo, olvidamos lo importante de la vida, Pero al final casi nunca vemos la salida, por eso llévalo a donde quieras, o mejor a donde necesites. No busques nunca explicación al suceso, porque un día serás excluido, solo eso. ¿De qué vale conseguir las cosas, de qué vale luchar tanto por ello? ¿De qué vale tanta lucha inaudita si después te excluyen y todo te lo quita? Ay, qué difícil es llegar, ay, cómo te excluyen, cuanto menos lo piensas, ya ni existen. Llévalo donde necesites, explícalo como puedas, pero en verdad no tiene sentido que un día nos sintamos excluidos. Comprender una cosa así es engañarse a sí mismo, pues es muy difícil entender que tu exclusión llegue a suceder. ¿De qué vale conseguir las cosas, de qué vale luchar tanto por ello, de qué vale tanta lucha inaudita, si después te excluyen y todo te lo quita?